La Dirección del Trabajo informó este jueves sobre las empresas que durante el semestre fueron condenadas por los tribunales de justicia por prácticas antisindicales o de entorpecimiento en el proceso de negociación. Multas que fluctúan entre 10 y 150 UTM, o sea entre 230.000 y 3 millones y medio de pesos. Entre las que recibieron las sanciones más altas figuran dos compañías mineras, una del rubro forestal y otra de transportes. Y en esta evaluación semestral se registró una baja con respecto al mismo periodo del año pasado. Durante los primeros seis meses de 2012 se registraron 36 sanciones, mientras que este año la cifra disminuyó a 19. En todo caso se trata sólo de aquellas denuncias que se resolvieron en tribunales. Hay muchas denuncias de prácticas antisindicales que las solucionamos a través de una mediación antes de que lleguen a los tribunales de justicia. Y por eso hay que relevar también la acción de esta unidad que se llama de vulneración de derechos fundamentales. Son multas que aplican los tribunales de justicia que a criterio de muchos no significa un mayor castigo para las empresas. Por eso la Dirección del Trabajo busca presentar un proyecto de ley que aumente las sanciones. Es una de las prioridades que se quieren establecer durante los meses que nos quedan de gobierno el poder presentar este proyecto de ley que lo que hace es aumentar las sanciones para las empresas infractoras de la normativa laboral. Prácticas de compañías y empresas que atentan en contra del buen funcionamiento sindical dentro de estas. Ahora se pretende que las medidas para este tipo de casos sean cada vez más drásticas para que así sean menos las situaciones de este tipo condenadas por la justicia.